Música 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 Jesús, Dios mío, Jesús, me exaltaré Jesús, estás aquí, te amaré Jesús, Dios mío, Jesús, me exaltaré Jesús, estás aquí, te amaré Y yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Ven, de twitter, yo te amo Psegué, te amo Ven, 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 ponlo tú Mi desafío es para tirar Y una vuestra yla aparece Pero por tu verga se llamara Cristo Y una vuestra yla aparece Duelva borimar con mi amor ¡Gracias! 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 Levante tu mano al varí orilla conmigo ¡Vamos! Amado Jesucristo, Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza En tiempos de la cruz y antiample Amado Jesucristo, Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza En tiempos de angustia Y el corito de asistencia Tú eres mi ayuda Tú eres mi puta presa Aquí no temeré Tu perdido y yo estaré Tú eres mi ayuda Tú eres mi puta presa Aquí no temeré Contigo y yo estaré Alguien puede levantar su mano al cielo Y aplaudirá Señor Y vamos con las palmas arriba 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 Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Y junto a Dios Mi misterio de alabanza Reino por mi cabeza Y todo con la mano Mi gran palmas arriba Y vamos con las palmas arriba Cristo 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 Y gira 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 con el rostro Gira 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 con el rostro Eисle gira 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 gire gira 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 Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza por la mesa aquí por ti tu eres la llora por la mesa aquí por ti y no estamos por aquí por aquí por allá por aquí por allá c y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!